El gobernador del estado Rafael Moreno Valle y autoridades del municipio de Tehuacán inauguraron la temporada gastronómica del mole de caderas 2015 considerada desde el año 2005 como patrimonio cultural del estado en este importante evento que se llevó a cabo en el complejo cultural El Calvario mismo que fue rehabilitado en el año 2013 en donde se invirtieron 16 millones 452 mil pesos y que ahora los ciudadanos de Tehuacán lo pueden disfrutar Cabe destacar que el Festival Étnico de la Matanza une a los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero este viernes con la presencia de danzas folclóricas de municipios aledaños además del ritual de la danza del chivo y la participación de otros sectores sociales dio inicio oficialmente la temporada de Matanza Con imágenes de Rodrigo Bustillo, Informativo 50 Previo a la temporada del inicio de la Matanza con vistosos colores en sus atuendos y mostrando las tradiciones en sus bailes habitantes de las juntas auxiliares de Tehuacán y municipios de la región entre ellos Ajalpan, San Gabriel Chilac, San Antonio Cañada y Tehuacán realizaron La Calenda que marca el inicio de la temporada gastronómica y del Festival Étnico de la Matanza que se estima termine el próximo 22 de noviembre Cerca de 1200 personas marcharon por las principales calles de Tehuacán Con imágenes de Rodrigo Bustillo, Informativo 50 Con una inversión de 13 millones 643 mil pesos este viernes en gira de trabajo por Tehuacán el gobernador del estado Rafael Moreno Valle inició la construcción del Centro de Prevención y Participación Ciudadana una obra que se ubicará en la localidad de Tepeyac y que se construye con el objetivo de abatir la problemática de la inseguridad desde sus orígenes en esta oportunidad el mandatario supervisó la edificación de la Casa de Justicia en la que se encuentran ejerciendo una inversión de 59 millones 90 mil pesos 14 millones 145 mil pesos para el equipamiento y 44 millones 936 mil para la infraestructura a punto que este inmueble es un esfuerzo único de su gobierno ante la ausencia de colaboración del ayuntamiento que encabeza Ernestina Fernández Méndez Informativo 50 Mientras tanto, en información de la seguridad e inseguridad un grupo de sujetos desconocidos asaltaron una gasolinera en el municipio de San Francisco Altepeji hasta el momento se desconoce el monto de los sustraídos Personal del sistema estatal de la familia DIF rescató este viernes a un pequeño de 5 años cuyas fotografías circulan en las redes sociales y exponen las múltiples laceraciones que sufrió en el torso presuntamente resultado de la violencia intrafamiliar de acuerdo a lo que confirmaron fuentes las fotografías del pequeño se mueven desde hace días en las redes sociales principalmente en facebook por lo que la procuraduría de la defensa del menor y la familia tomó conocimiento así, este día ubicó el pequeño y tomó custodia al encontrar elementos suficientes para proceder sin que nadie reclame legalmente al momento el retorno de la víctima a su casa en Tlacotepec de Benito Juárez los golpes recibidos por el niño son muy visibles según versiones de quienes prefieren guardar el anonimato el maltrato es permanente y que la madre del pequeño cubre el agresor aunque no se define el tipo de relación que se tiene ahora, el DIF Puebla tiene custodia del pequeño así comenzará un proceso que implicará la valoración psicológica a la par de una investigación profunda de ser necesario, se busca reubicar al niño con familias pero, de no haber condiciones o nadie reclame, iniciará un juicio de pérdida de patria potestad informativo 50 lo más importante, está usted informado, le invito a que nos siga a través de nuestras redes sociales en facebook nos encuentra como canal 50 Tehuacán lo mismo que en twitter en la producción Edgar Regino que tenga usted un excelente fin de semana pásela bien, recuerde lo que mañana será noticia, usted aquí ya lo vio ¡Suscríbete al canal!